¿Qué hay? ¿Quién es y qué está haciendo? Tenés 40 segundos. Mirá. A ver. Mirá. Mirá bien. No, mirá quién es. ¿Quién es? No. ¿Y qué está haciendo? Uy, ¿te acordás de eso? ¿Qué está haciendo? Vení, vení, vení más acá. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Justo a él le toca esto. Así no. ¿Quién es y qué está haciendo? Ah, mirá. ¡Preparado, Diego! Vamos. Ay, que mi tarea sale a ver a Marcela. Tienen socios telefónicos. Listos, 40 segundos, ya. A ver, ¿quién es y qué está haciendo? Un payaso. ¿Un payaso? Sí, sí, ¿cuál? ¿Qué payaso? ¿Qué payaso? ¿El payaso Plim Plim? No. El payaso. A ver, pare, pare. ¿Quién es y qué está haciendo? Está escribiendo una carta. Lo que está haciendo. Ah, ok. Cada una brochadora. Sí, sí. Pero ¿qué payaso? ¿Qué payaso es? ¿Qué payaso es? Payaso, abrocha, payaso. ¿Qué payaso es? 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 Espiando. ¿Payaso espiando? ¿Qué payaso? Está con miedo. ¿Un nene es con miedo? ¿Payaso? ¡Chucky, no! ¿Payaso, maldito! ¿Payaso? ¿Quién? No, asesino lo va a ser Para mí está Payaso Paldito asesino A ver, a ver El payaso ¿Quién? Para mí está Para mí también Mirá, Marce A ver, a ver Mirá Tremendo, ¿eh? Mirá ¡Ay, claro! Es It It It, el payaso Es asesino Con una abrochadora Acá se decía el payaso asesino Cuando se traducía en la película Es punto, es punto Vale, vale, vale ¿Quién? Era difícil la abrochadora Pero había que ir para atrás Ah, bien, muy bien Hizo muy bien, ¿eh? Te hiciste muy bien Orlando, dale Vamos Dale, que hay una sorpresa para vos Dale, dale, dale Vamos, Fernando ¿Quién es y qué está haciendo? ¿Quién es y qué está haciendo? A ver A ver Pará Mirá Mirá lo que hizo de acá a acá Ah, perfecto ¿Ok? Ay, ¿cómo va a imitar Burlando? Me vuelvo loca ¡Preparado, Burlando! Eso, eso ¿Listo? 40 segundos, adivina, Caro Vamos, eh, con todo ¿Quién es y qué está haciendo? Colgado ¿Qué es? Trompo colgado Un mesero A ver Un mesero ¿Quién es? Trompo, una vaca, un avión No Barrilete No ¿Quién es? Un arrojaldeman Estaba bien eso Sí Un robot ¿Quién es? Un robot Un tiburón ¿Quién es? Un tiburón ¿Quién es? Un panacaidista ¿Y qué está haciendo? Ay, no, el otro estaba bien Claro Alguien con un arnés Un tiburón Un robot Un robot Un robot ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué está haciendo? A ver, ¿qué está haciendo? Es gimnasia A ver Inflando una rueda Cavando un pozo Bueno Sí, estaba cavando una poza Parecido ¿Quién es y qué está haciendo? Cavando un lugar Estaba con la pala Menos mal que se ahogó Era re difícil Pará Vení Fue aquí Sí Así es cavando Era un alien Trasplantando una planta Claro Pero Marciano Claro Venga Marciano Por favor Claro Ay, el catsuit que le pusieron Tremendo Al alien Es un alien más que un marciano Claro, es un alien Toma, te toca Vamos ¿Quién es? ¿Y qué está haciendo? 40 segundos van a tener para adivinar Mirá, mirá bien Martina ya no ve nada ¿Quién es y qué está haciendo? ¿Quién es? A ver ¿Qué está haciendo? No sé cómo lo va a hacer Topa Preparados Bueno Es difícil Bueno ¿Listos? A ver ¿Quién es y qué está haciendo? Rulos Rulos Pará Dice que esperen Ondas ¿Quién es? Eh, está bien Sí ¿O Marley? ¿Eh? ¿Qué es? Sí, ¿qué es? ¿Quién es? Urregue Sí, sí Regue mal Regue volador Sí, uy ¿Quién es? Montaña rusa Aeroplan Con rulos ¿Quién es? ¿Qué está haciendo? A ver Está haciendo, está surfeando Ay, parecido Skate 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 Entonces es un Es un ¿Quién es? ¿Quién es? Lo que dijiste Un colador No, un rulo Dije ondas A ver No, ¿de qué dije? ¿Piloto? ¿Qué dije? Ya no me acuerdo ¿Quién es? Rodeador Ah, un regue Un regue en skate Un regue en skate Perfecto Perfecto El personaje ¿Qué hace? El personaje Y después la acción Claro, muy bien Está muy bien Lo di todo Lo di todo Pero venga Por favor No me acordaba Te había dicho Bueno, suba con el alien Si quiere usted Vaya o víngase Donde quiera Todo sería Burlando te toca Vamos, vamos Burlando Vamos, Burlando Dale, dale Dale, dale Dale, dale Mira Mira ¿Quién es y qué está haciendo? A ver Uy, vení Avanzá así te ven Ahí está Ahí, mirá Bien Uy, mirá Es que no combina Porque es como que Claro Pero bueno Pero está bien Vamos burlando Preparados 40 segundos ¿Listos? A ver cómo lo hace ¿Listos? Ya ¿Quién es y qué está haciendo? A ver Una chica A ver Una chica Andando en bicicleta Sí Corriendo una carrera En bicicleta Fumando A ver Una chica Fumando en bicicleta Sí Vamos Sí 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 Está bien Punto Mirá Bien burlando Adilán Bien Bravo Muy bien burlando Hasta el momento Bueno Mejoré Mejoré Un punto para el equipo burlando Bien Dos puntos para el equipo de topa Exacto Vamos Diego Vamos Última puerta ¿Quién es y qué está haciendo? Se tapa Marcela A ver quién está Mirá A ver Mirá Ah Muy bien Uh Pará Este juego Ah Sí ¿Te acordás? Sí Sí Ok Pará Vení Avanzá Así Ahí Ahí está Sí Ahí va Perfecto Salieron cut streets hoy Sí todo Mirá Esto era para vos burlando Bien Era más fácil Era para mí Tre para dos Claro Cuarenta segundos Vamos ¿Listos? Ya ¿Quién es y qué está haciendo? Preso Sí Eso Sí Sí Ay, ¿cómo va a ser esto? ¿Qué está haciendo? Apuesta No Eh, top top A ver Se viene, parecido Paddle ¿Qué está haciendo? Paleta No Triángulo Eso, a ver A ver, a ver, a ver Claro Ay, ¿qué está haciendo? Muy bien Está perfecto Muy bien ¿Qué está haciendo? Son dos pelotitas Claro O sea, está bien A ver Un triángulo Ay, ¿qué es? ¿Son dos pelotitas? A ver Son dos pelotitas Sí Eh, ya sé El tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Tiki-taka! Muy bien Muy bien Amable tiki-taka Muy bien No lo sabe Qué bien, ¿eh? Pero anda lejos de burlando De nuestra época Sí, cuidado Lo llevo para el estudio Pues Lo llevo a la oficina El tiki-taka Que venga a trabajar con nosotros Burlando ¿Cómo lo sacó, eh? Bien Obligadísimo a hacerlo bien, burlando Vamos, vamos ¿Quién es y qué está haciendo? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Y qué está haciendo? Ay, uy, amaba eso ¿Te acordás también? Pará, pero mirá, vení Permiso, Fer Vení conmigo Vení conmigo A ver, a ver Así todos en casa lo ven Ahí está, ahí se ve Mirá lo que está haciendo Ah, mirá ¿Te acordás de eso? Sí, claro ¿Y quién es él? ¿Lo tenés? Sí ¿Quién es? Ok Bueno ¡Preparados! Vamos Bueno, espero no se haya escuchado No se escuchó, perdón 40 segundos Ya ¿Quién es y qué está haciendo? A ver No, no vale hablar burlando ¿Qué está haciendo? Ay, está bien, está bien Claro Ay, lo sé bien ¿Qué está haciendo? Sí, es lo que está haciendo Claro ¿Qué está haciendo? A ver, está, eh Está bien ¿Qué está haciendo? Sí ¿Cortando el pasto? ¿Plantando pasto? No No es con pasto No, a ver Sí, no es con Patá la pelota Está bien, está bien Jugador de fútbol A ver ¿Qué está haciendo? Sí, un Mecánico Ay, está bien lo que está haciendo Martizando Sacando clavos No ¿Quién es? Decirle quién es ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Y qué está haciendo? ¿Quién es? A ver, a ver, a ver ¿Quién es? ¿Qué hace? Es, eh Un arquero Nomás ¡Ay, hay tiempo! Un arquero Un futbolista ¿Un futbolista? ¿Por qué? ¿Delantero? ¿Un nadador? ¿Por qué hizo eso? ¡Un delfín! ¿Qué cantajas? No estamos en Centroamérica Un arco Un arco Sí Acá no se dice así, claro Un arco Sí, un portero ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? A ver Un portero que está sacando clavos Sacando semillas Sacando plantas Sacando Sigue, sigue, sigue Hojitas A ver Sacando baldosas, escombros A ver Sacando ¿Quién es y qué está haciendo? Herramientas Ah ¿Qué? Clavitos A ver, ¿cómo hace? No Un portero jugando a los palitos chino Pausa cortita, se viene la sorpresa